El gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, Armando Segundo, fueron reaccionados a diferentes EPS los antiguos usuarios de EndiSalud. Cuando nosotros hablamos del traslado de los usuarios que son del régimen subsidiado, que es a lo que nosotros realmente nos dedicamos a atender a los pacientes del régimen subsidiado, a la población pobre del Magdalena Medio, nos pasan un 16% de esos usuarios, 3.862 usuarios, a una EPS llamada Sanitas, nos trasladan 4.756 usuarios, es decir, el 19%, a otra EPS que se llama Famisanar, que no tienen red en Barranca Bermeja. El Ejecutivo advirtió sobre el impacto negativo que tendrá este hecho para las finanzas del centro asistencial. Y como para acabarla de completar, en la nueva EPS en Bucaramanga, más exactamente el coordinador médico, que es una persona que no sé qué sentimientos pueda tener contra Barranca Bermeja, coge 13.000 usuarios del régimen subsidiado que veníamos trabajando en una alianza con nueva EPS y le suma los 10.000 usuarios que le dieron de Endisalud, que son el 43.5% de los usuarios, más los 13.000 que estábamos trabajando, los saca del hospital y se los entrega a la red privada. La liquida EPS en Endisalud tiene deudas millonarias con el Hospital Regional del Magdalena Medio.